¡Hola chicas! Bienvenidas a su canal El Mundo de Té, les habla su amiga Janet Jiménez y el día de hoy no vengo sola, vengo con mi amiga Jolly, así que vayan y síganla en la cajita de información, va a estar el link a su canal porque venimos con una propuesta para esta Navidad. Yo no sé que vaya a ser ella, ni ella sabe lo que yo voy a hacer, pero descubranlo yendo a su canal y sobre todo suscribiéndose, así que dicho eso vamos a comenzar con esta maquillación. Para empezar, vamos a empezar con el otro lado, esta va a ser la idea del maquillaje. Para este maquillaje yo estoy usando esta paletita de Dose of Colors y la otra en un momento más se las enseño. Vamos a estar usando solo dos sombras, que es la más fuerte y esta de aquí, y la vamos a estar poniendo de esta parte y la vamos a traer hacia el centro y hasta aquí adentro. Vamos a difuminar súper bien, llevándola un poquito como hacia arriba, pero no mucho. Yo en este caso no sacudí la brocha porque quiero que me quede aquí súper café, muy oscuro, entonces apliqué bastante sombra. Y quité excesos y con la misma brocha voy a agarrar el tono más clarito y ahora sí lo voy a estar poniendo como hacia arriba. De esta manera, así para borrar como que donde empieza una sombra y la otra. Y yo con esta agua de Biore voy a estar haciendo como que la mitad de un cut crease. Como es en tonalidad café, si ustedes no quieren limpiar, está bien o limpien, no les afecta. Una vez que tengo ya súper súper bien difuminado el concealer, vamos a agarrar esta paletita de cara Beauty y vamos a estar usando este, este y ese tono para formar estas tonalidades. Yo no puse ninguna sombra como para sellar el concealer, por eso lo estoy haciendo como a toquecitos. Y ya una vez que ya tengo para que haga más pigmentación, yo arrastro la sombra y vean que pigmenta bastante bonito. Ahí está, ahora voy a voltearla y voy a poner el verde de esta manera, vean, no es que tiene una pigmentación muy bonita. Y una vez así voy a regresar con el tono oscuro para difuminar bordes de esta manera, vean, me encantó chicas. Vamos a estar poniendo este delineador blanco aquí, vamos a estar poniendo los mismos tonitos, el café oscuro aquí, vamos a estar poniendo el otro más clarito abajito. De esta manera, yo como voy a usar la misma brocha, la estoy limpiando muy bien para quitarle el color y voy a poner Leo en esta parte. Regresamos con la de difuminar y voy a difuminar aquí, nada más para que no se vea así tan cargado el iluminador que pusimos. Pues ya que está ahí, vamos a empezar con el delineado. Así de esa manera y vamos a poner poquito blanco aquí. Yo siempre empiezo por los ojos porque se me hace como que más fácil, como te digo, si tengo las sombras hechas como yo quiera, ya para aplicar lo que es la base y lo demás, se me hace como que súper rápido, como que yo puedo hacerlo en un 2x3. Nada más estoy aplicando en esta parte, ya traigo esta hecha para que vieran y vamos a poner oblea. Este oblea es un tono clarito, muy clarito para mi tono, pero lo que yo hice es poner este y coyota aquí. Está muy bonito estos correctores de bisú. Sello el concealer, vamos a contornear. Una vez que contorneamos ponemos blush. Estoy usando este de bisú. Y vamos a poner ya nuestro iluminador. Leo, vean. Está muy, muy bonito la verdad. Y ya por último nos falta ese labial. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Este de Fenty, que yo siempre les digo que este me encanta, pero sí hay que tener mucho cuidado porque es rojo, rojo, rojo. Y chicas, pues así quedaría nuestro maquillaje para esta Navidad inspirado. La verdad, un maquillaje súper, súper fácil de hacer. Usé, como quien dice, dos papeletitas, pero no todas las sombras. Así que, chicas, recuerden suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho. Seguirme en todas mis redes sociales. Y pues espero les haya encantado esta colaboración con mi amiga Jolly. Recuerden su canal de YouTube estará en la cajita de información. Así que también los esperamos por allá. Y recuerda que tu amiga Janet Jiménez se despide, no sin antes desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos para la siguiente. Adiós.